a ver como se enciende esto ¿Dónde estás? Me llegó un correo de un tal conjuro halloween.es Mira Ah, probándola, para eso es nueva, ¿no? ¿Qué te parece? Pues una chorrada O sea, ¿en qué cabeza cabí? Mira Dice Ponerse frente a un espejo por la noche Bueno, no es por la noche No es tanto, tanto por la noche, pero bueno Encender tres velas delante de un espejo Pero tenemos velas, ¿no? ¡Qué miedo! Tenemos 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 Tendremos Invocar a la... Se ha apagado ¿Para qué me das lo que te espío sobre el móvil? Que es encenderlo y todo Invocar a la puerta diciendo tres veces su nombre Y esperar a que aparezca Pues sí Probamos ¿Tenemos velas? A ver, estoy viendo la tele Sí, ya sé Que los musulmanes brindan homenaje a no sé quién No es muy interesante Pero vamos Probamos Que es una chorrada Bueno, ahora que es Halloween, mes de Halloween Uuuu ¿Y tú crees que estás tonterías? Bueno, pasamos el rato Echamos unas risas ¿Tienes velas? Tengo velas Ahora, pues trae Esto para mí Apaga la tele que no es apagarla Voy apagando la tele Mientras vas por las velas Seguro que las encontrarás ¿Es que te piensas así tontita o qué? A ver A ver A ver ¡Adiós! ¡Vala! Pero están usadas Bueno No creo que ponga nada de velas usadas o no usadas, ¿no? No lo sé Lo mismo hay que hacerlo bien ¿Y ahora qué? Bien Eh... Modo de invocación Es bastante fácil ¡Ay! Modo de invocación ¡ON! Ponerse frente a un espejo por la noche ¡Ponerse frente a un espejo por la noche! Hecho Hecho Pero claro Me imagino que después tenemos que apagar las luces, ¿no? Eh... A ver ¿Qué? Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Bueno, seguimos Encender tres velas frente al espejo Sí, eso ya lo he leído Si no, hubiera cogido solo dos Porque me parece una tontería malgastar más Si encendes la otra luz de momento, mejor Quiero otra luz Eso Y vamos a tener todas las luces en das Eh... Encender Ah, encender Ay, mira, si ha rido ¡Ay! ¡No! ¡Ay, qué misterio! ¡Hostia! ¿Qué? ¿No enciendes? ¿No es que no enciendes? Vamos a prender fuego a media casa Y no, mira, pues sube ¡Ah! ¡Eso ya es un misterio! Esta no quiere Ahora Y tres Bueno, y ahora que tengo que... Invocar a la muerta Espejito, espejito, marocito Bloody Mary, tres veces Y después esperar a que aparezca Pero lógico es que sea con la luz apagada Esto es una tontería Bueno, echamos unas risas Apaga la primera Mira, ha apagado la segunda Te has dejado la luz del pasillo, dada Me he dejado la luz del pasillo, dada Por eso mentira Venga, te lo apago, ¿eh? Uy, perdón Ya está Mira Ahora solo se me gusta, ¿eh? Te veo Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños A ver, probamos Todavía no es mi cumpleaños No, pero... Bueno Reempezamos Venga, va Venga ¿Qué? Empieza La tontería está la vez hace tú Eres tú la que está dentro del espejo Pues ponte tú delante Que a mí me da miedito Ahora Venga, va No, venga, dilo bien tres veces Cariño, vamos a ver, en serio, esto es una chorrada ¿De verdad? O sea, me estás diciendo que crees en esta tontería Ahora venga Venga, va ¿Por probar? Sí, claro Y si viene y me mata a mí, ¿qué? Yo me escapo Muy bien Venga Vale Verás como es una gilipollez Lo di Mary Uno ¿Lo di Mary? No sé qué pasa Que cada vez que lo dices Hay como interferencias en la cámara Y ahora lo dices tú Lo tienes sentido La responsabilidad repartida entre los dos Venga Lo di Mary Ahora apagamos Pero serán tres veces seguidas ¿Lo he dicho seguidas? No, has cortado y me has hablado ¿Por qué? Ay, venga, a ver Blimeary, blimeary, blimeary Blimeary ¿Qué cosa más rara? ¿Ya? Aquí no pasa nada, Cari ¿Por qué lo dices mal? Que no lo digo mal Es que estoy cagada Y si es de verdad Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Oh, y la cámara hace cosas raras ¿Qué? Sí, no sé Karen, una cosa rara, ¿eh? ¿Qué? Ahí ¿No lo ves? Está ahí, gordo A ver, me acerco un poco más Bien, pues espero que os haya gustado La pequeña introducción Que hemos hecho Con este pequeño corto Así un poquito en plan De guasa, pero bueno Y esta es mi propuesta Para este año Para un maquillaje de Halloween Que es un maquillaje de Halloween En esta ocasión Me he decantado por un maquillaje Bastante sencillo Con poquitas cosas a utilizar Y que puede resultar bastante impactante Y nada Vamos a empezar con el vídeo A ver qué os parece Lo primero que he aplicado Es la base de One De Makeup Revolution Ya sabéis que Este es el tono 01 Que es blanco totalmente Porque lo que quiero es Palidecer un poquito más Lo que es la cara Lo estoy aplicando Con una brocha plana Como siempre ¿Vale? Y mi intención es esa Solo palidecer un poco Porque luego le voy a aplicar Pintura blanca Por encima Ahí bien dado Como veis Este no es un maquillaje Para usar a diario Pero viene bastante bien Para las caracterizaciones Y para aclarar bases de maquillaje Que no Que no quedan bien Que son oscuras Bueno Vamos a ver por el cuello También Este Esta caracterización O este Disfraz Es bueno que lo llevéis Con un pijama ¿Vale? Porque Queda más No sé Más realista Y tal Ahí le estoy dando También por las orejas Porque aunque voy a llevar El pelo revuelto Pues se puede ver un poco Lo que es la línea De De la raíz del pelo Y Y orejas Bueno Pues Ahora el siguiente paso Es De la paleta de Grimas De 6 Voy a coger el color blanco ¿Vale? Es una paleta de colores al agua Ahí está Grimas La compré hace Un par de años Año y medio Un par de años Mojo el pincel Con la brocha Y voy a empezar a aplicarlo Lo importante es que consigamos Pues un tono así Pálido Como no he dejado secar La base de abajo Pues Me queda como un poquito Arronchones Pero no hay nada Que no solucione El pasar luego Una esponjita Para que quede todo Perfectamente Como veis He aplicado también En los labios Para matar el color El color rojizo Que tienen Rosadito Vale Y ahora Pues Con el lápiz De Perfect Save De Astor En el tono negro Que se suele quedar Bastante fijo Voy a Contornear un poco Lo que es Las aletas De la nariz Etc Para conseguir Un tono Grisáceo Yo aquí Apliqué Bastante Luego Lo tuve Que Matizar Pero bueno Si vais cogiendo Poquito a poco Pues os va a quedar Aún mejor Hay que difuminarlo Bien Es mejor Por ejemplo Con una sombrita Gris En vez de irse Al negro Directamente Pues aplicáis Una sombrita Gris Y la vais La vais Difuminando Bien Ves Luego He tenido Que Que Volver A matizar Un poquito Para que no Queda tan Marcado Frente La verdad Es que Hubiera Sido mejor Usar Lo que es Una sombra En color Gris O negro Vale Porque Al aplicar Un producto En crema Encima de otro Que estaba ya seco Mojó el de abajo Y arrastró Un poco Pero bueno Como todo en la vida De estas cosas También se aprenden Estoy marcando Lo que es El hueso De la barbilla Y uniéndolo Con el de las Mejillas Con el contorno Porque quería Marcar bastante Lo que son Las formas De mi cara En este caso Redondita Difuminas bien Extiendes bien Vale Y ahora Vamos a marcar El contorno Del ojo O lo que es La cuenca Lo marcamos Bien en negro Para que de como Una profundidad Lo podéis hacer También Como ya he dicho Con sombra gris Para hacer Como si fuera Lo que es ojera Pero yo lo quería Marcar todavía más Porque por la noche Si cierras los ojos Queda espectacular Cuando los abres Marcamos Marcamos el otro ojo Más o menos Que sean Iguales Ahora aparezco Un panda Ahí dale Que te pego En este caso Como lo lleváis Todo de negro Tampoco hace falta Que uséis Máscara de pestañas Pero vamos Si la queréis usar No pasa Absolutamente Nada Quedará Incluso Mejor Pero bueno Se sobreentiende Que los muertos Pues Poco pelo Tienen Así que Estoy intentando Ahí marcar Bien Podéis cubrir Las cejas Y Hacerlas Un poquito Más arriba Pero Yo tampoco Quería Hacerlo Tan extenso Vale Con mi paleta De Fraulein Voy a coger La sombra En negro Dicen que es Clon de la Carbon Pero Puede ser Para mi Un negro Es un negro Pinta negro Punto Y Vamos a ir Aplicando Para sellar Aunque este Lápiz es fijo Pero para sellarlo Un poco más Porque Al Al aplicar El pliegue Y vamos a Difuminar Un poquito Hacia afuera También Así Ya no parezco Tanto Un panda Ahí No llego A cubrir La ceja Tampoco Pero bueno Es ya Como el Colmo Del remarcado Ahí Los labios Le estoy Pintando El interior En negro Lo que pasa Que me Sali un poco De enfoque Pero bueno Así Lo podéis Pintar negro Completamente También queda Bastante bien Pero yo En mi caso Los quise Dejar así Y como veis Pues ando retocando Porque un ojo Me ha quedado Un poquito Más grande Que el otro Y tienen que quedar Que tenía Para hacer Lo que son Las gotitas No os recomiendo Si vais a comprarlo No os recomiendo Esta Para Para Cerca De los ojos Porque Debe llevar Algún compuesto De algo Con alcohol O algo Y pica Bastante De hecho En el vídeo No se ve Pero Tengo que Parpadear Bastante Porque Me irritó Los ojos Podéis Aplicar Tanta sangre Como queráis Hacer El efecto Que queráis Ponerlo Solo Lo que es Del lagrimal Para abajo Lo que queráis Yo le añadí Un poquito A A la boca Y al final Pues Me lo acabé Comiendo Un poco No No está Muy rico La verdad Que le vamos a hacer Ahí veis Que voy como Ah Que asco Porque Al ser Tan Gelatinoso Se fue Se fue Para adentro Un poco Son Los Gajes Del oficio Bueno Repasáis Más o menos Porque yo No lo quería Acercar Tanto Tanto Al ojo Así que Lo repasé Luego Con un Pincelito Chiquitín Y Y nada Esta sangre No seca Con lo cual Se va a quedar Brillante Todo el rato Yo Antes de echarme La sangre Tenía que haberme Perfilado Lo que es La waterline Que No me di cuenta Tenía bastantes Ganas De Utilizar la sangre De ver Como quedaba Y Y No marqué La waterline Con lo cual Luego La tuve Que Remarcar Más Un poquito Fuera de cámara Pero bueno Lo podéis Hacer Con sombra A mi El jumbo Este No me cogía Y Alocamos El pelo Lo Cardamos Un poquito Y tal Y solo Nos falta Para salir A la calle Y ponernos El pijamita A disfrutar Del halloween Amin